El fortalecimiento de los valores y de la cultura de la paz quedó de manifiesto en el arranque del XXV Festival Internacional Universitario de la Cultura, que este año debido a la pandemia por COVID-19 se realiza de manera virtual y lleva el nombre del reconocido músico sinaloense Don Cruz Lizárraga, en merecido homenaje a su trayectoria al frente de la considerada la madre de todas las bandas, la banda El Recodo. Previo al inicio del festival virtual, con el que la Universidad Autónoma de Sinaloa celebra su 147 aniversario de ser fundada, el rector con el ojo guerraliera encabezó una charla por más de hora y media con Luis Alfonso Poncho Lizárraga, hijo del homenajeado, director musical y líder de la banda, que fue transmitida por diferentes plataformas. Que disfruten este primer festival virtual, que va a ser el XXV, y que es en honor a Don Cruz Lizárraga, un personaje que hoy sigue más vivo que nunca, que sigue comunicándose con la gente a través de la música y que hoy engalana este XXV Festival al denominarse Don Cruz Lizárraga. Si es que están invitados, hay que darle seguimiento. Poncho, este es el festival de tu padre, es el festival de la comunidad sinaloense, de la comunidad universitaria. Nos sentimos muy orgullosos de quienes nos han permitido asumir su nombre para dárselo a cada una de las ediciones y hoy es la edición que nos permitirá reconocer a Don Cruz Lizárraga. Muchas gracias a todos ustedes. En este programa especial dirigido por el director de Radio Guas, maestro Wilfrido Ibarra Escobar, participaron también el director general de Extensión de la Cultura, maestro Omar Arnoldo Medina Barreda, y el director de actividades artísticas, maestro Miguel Ángel Espinosa Castillo, quienes aportaron interesantes comentarios sobre Don Cruz Lizárraga y sobre la propia banda. El rector expresó que hoy la comunidad universitaria está de fiesta porque la UAS cumple 147 años de haber sido fundada en el puerto de Mazatlán, pero hoy es una situación diferente derivado de la pandemia actual que no permitirá acudir a develar una placa y hacer un posicionamiento como siempre se ha hecho en esta fecha. De manera virtual tendremos el 25º Festival Internacional de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que de unos años a la fecha lo hemos tomado como la oportunidad de poder reconocer, de poder rendirle homenaje a personalidades que han impactado, ya sea por su desarrollo artístico, ya sea por el apoyo al arte o el impacto que han tenido en este aspecto. Y aquí, bueno, hemos tenido artistas como José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Don Antonio López Ángel, un gran pintor de Mazateleco, Jorge Fausto Medina Viedra, el rector de la universidad y quien fue un gran personaje, un gran defensor de la autonomía universitaria, el poeta mochiteco Don Jaime La Bastida Ochoa y bueno, también el gran novelista y escritor Elmer Mendoza. A esta lista de sinaloenses que han impactado en el aspecto cultural se suma la de Don Cruz Lizárraga, un personaje conocido en Sinaloa, conocido en México, conocido en todo el mundo y quien fundó a más de 80 años la banda El Recodo. Y en realidad citó a los sinaloenses que han sido distinguidos con este reconocimiento como son José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Antonio López Ángel, Jorge Fausto Medina Viedra, Jaime La Bastida Ochoa y Elmer Mendoza, lista a la que se suma hoy Don Cruz Lizárraga, un personaje conocido en Sinaloa, en México y en todo el mundo y quien fundó hace más de 80 años la banda El Recodo. El rector informó a Poncho Lizárraga que el reconocimiento preparado para este evento se le entregará de manera física cuando la pandemia lo permita, por lo pronto hoy la casa Rosalina expresa de manera virtual el orgullo que siente esta institución de la gran trayectoria de Don Cruz y de sus hijos que son parte del legado musical que dejó y que además son hombres de bien y personas transparentes. Además ponderó que en estos 80 años la banda El Recodo ha grabado más de 180 discos y ha vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo. Es música que no, que no va a pasar nunca de moda, que va a seguir en el corazón de nuestra tierra mexicana. Hoy la Universidad Coloma de Sinaloa tiene un festival internacional de gran impacto. Desde nuestra institución le haremos un reconocimiento a Don Cruz Lizárraga. Obviamente esto impacta a su familia, impacta a sus músicos, a la banda El Recodo, que como lo decíamos el año pasado nos encontramos en medio de un reconocimiento de la UAS que cumplíamos 146 años y que la banda El Recodo cumplía 80. Hoy de manera virtual estamos coincidiendo en el reconocimiento de un hombre que lo tiene social, cultural, musicalmente. ha logrado que a él se le denomine como el padre de las bandas, en la banda El Recodo, la madre de todas las bandas. Durante la transmisión de la charla se compartieron felicitaciones de diversos artistas y personajes reconocidos por el aniversario de la universidad y por el acierto de imponer el nombre de Don Cruz Lizárraga a esta edición del festival. De igual forma se transmitió un emotivo video de la vida y obra del homenajeado. Concho Lizárraga, hijo de Don Cruz, con lágrimas en los ojos agradeció este gesto de la Máxima Casa de Estudios Sinaloense que llena a la familia de mucha satisfacción y agradeció también los más de 9.500 comentarios y más de 3.500 reacciones que se recibieron durante la transmisión. Asimismo valoró el quehacer de la universidad por este esfuerzo para que el festival universitario no parara este año. Muchísimas gracias señor rector, gracias por su amistad, pero gracias por dar este reconocimiento a una persona, híjole, incansable, luchadora, buscadora de sus sueños, que nos vino a compartir pues todo eso a nosotros y que gracias a esa, como mi padre lo mencionó en sus palabras, que lo tachaban de loco, pues es que hoy la música de banda, nuestro folclore sinaloense, se puede conocer en el mundo entero, gracias a Dios. Yo me siento muy honrado y recibimos este reconocimiento en nombre de mi madre principalmente, de mi hermano Joel, de mi hermano Germán, de mi hermano Jorge, de mi hermano Alberto, de mi hermana Yolanda, de mi hermano José Ángel, de mi hermano Jorge y de toda la familia que conforma la banda El Recodo de Don Luis Sárraga, muchísimas gracias. La verdad nos sentimos muy honrados y al ver las imágenes que nos estaban compartiendo ahorita de mi padre me hicieron recordar tantos momentos tan bonitos que tuve la oportunidad de poder vivir al lado de él y no como su hijo, sino como su compañero de trabajo por tres años, así que yo le agradezco mucho, amigo rector, perdón si se me si se me quiebra un poquito la voz, pero pues estoy muy emocionado, muy agradecido también por este reconocimiento. Pasados unos minutos de las 7 de la tarde, el sinaloense resonó de manera virtual para dar inicio al festival universitario con el concierto de la banda El Recodo de Don Luis Sárraga, el cual se grabó durante el vigésimo tercer festival universitario realizado en la ciudad de Culiacán y que fue visto en este momento por 2.500 usuarios, mismo que inició con un popurrí de canciones del popur sinaloense con temas como El Sinaloense, No Me Sé Rajar, Pena Tras Pena, Acábame de Matar, La Culebra, Mi Gusto Es, El Sauce en la Palma, El Niño Perdido, entre muchos otros éxitos que han posicionado la agrupación a nivel nacional e internacional. Universidad Autónoma de Sinaloa La Culebra, 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 La